durante siglos se ha hablado de la existencia de hombres salvajes o más bien criaturas del tipo humanoides que habitan en los bosques de norteamérica es verdad también he narrado encuentros de estos seres enviados por suscriptores y amigos míos ocurridos en colombia en chile e incluso en argentina pero los encuentros con criaturas tipo bigfoot sasquatch pie grande o como quieras llamarles a estos seres críptidos son mucho más comunes en américa del norte los indígenas nativoamericanos de lo que hoy conocemos como eeuu y canadá ya narraban encuentros con estas criaturas desde mucho tiempo antes de que llegaran los europeos a américa de hecho la palabra sasquatch es un anglicismo es decir una deformación hecha por los angloparlantes de la palabra sasquets que significa hombre salvaje en el idioma de una de las tribus precolombinas de la actual zona de canadá pues desde el punto de vista de esta tribu eso eran estas criaturas hombres salvajes claramente y aquellos en mi audiencia que hayan tenido la fortuna o desfortuna de tener algún encuentro con estas criaturas podrán decir lo mejor los pie grande o sasquatch no son personas después de haber leído y escuchado tantos testimonios de encuentros con estas criaturas tanto de suscriptores como en foros de internet y otros canales de youtube he llegado a la conclusión personal de que los sasquatch son o fueron reales en algún momento de la historia de este planeta pero no eran seres mágicos como afirman muchos y tampoco tenían nexos ni vínculos con los extraterrestres ni con portales interdimensionales ni con tonterías por el estilo en caso de que estos seres hayan sido o sean reales son más parecidos a animales de hecho yo creo que se trataría de una especie de primate desconocida por la ciencia de gran tamaño y capaz de caminar en dos patas no por nada por mucha gente es denominado como el eslabón perdido pues si bien se trata de un animal que es capaz de comunicarse a través de unas vociferaciones muy peculiares como hemos visto en varios vídeos es incapaz de hablar la gente que los ha visto describe su mirada como la de un animal salvaje con esos ojos negros y brillantes llenos de inocencia y de curiosidad pero irracionales a fin de cuentas y no dudarán en huir o incluso en atacar a una persona si se ven amenazados no obstante se han encontrado estructuras hechas presuntamente por estos seres en medio de los bosques lo cual nos diría que serían los primates más inteligentes lo cual ya es decir mucho o quizá incluso los animales más inteligentes del planeta pero su intelecto y sus capacidades físicas no alcanzan a las de un ser humano sin embargo es curioso la forma en la que se desenvuelven estos seres casi como si tuvieran sentimientos y realizarán ciertos rituales así como sentir una atracción interespecie por algunos seres humanos llegando al punto de obsesionarse con algunas personas tal como narran ciertas leyendas antiguas al respecto tal es el caso de la historia real que te contaré a continuación esta historia la hallé en un canal de habla inglesa y me resultó en extremo fascinante pues nos muestra una faceta de las criaturas tipo bigfoot que usualmente no vemos en relatos de este tipo una faceta psicológica que nos hablaría de la inteligencia y lo cercano que son estos seres a nosotros los seres humanos pero si bien parecieran ser capaces de sentir una obsesión por las personas también son incapaces de racionalizar sus acciones y por ende no cuentan con un código moral pues al ser animales para ellos no existe tal cosa y eso es lo que volvería tan peligrosos a los pie grande su inteligencia casi humana pero sin el sentido del bien y el mal que se supone tenemos los seres humanos al ser seres racionales ocurrió en una pequeña región de aidajo cerca de la frontera con montana en los estados unidos esta historia es compartida por una mujer algo mayor que incluso el día de hoy ya cuenta con nietos en su haber pero por aquel año 1975 que ocurrió este suceso no era más que una adolescente de 14 años recién cumplidos de hecho el día en que inicia esta crónica insólita e inexplicable de su vida precisamente era el día de su décimo cuarto cumpleaños llamemos a la mujer que comparte esta historia annie como ya te dije antes annie estaba cumpliendo 14 años el día que todo esto comenzó su historia familiar es algo complicada sus padres tenían alrededor de 17 años cuando la concibieron a ella por lo que su madre decidió abandonarlos a ella y a su padre y este último tuvo que hacerse cargo de annie desde una edad muy temprana siendo un padre extremadamente joven y además soltero sin embargo el valiente hombre se las arreglaba para sacar adelante a annie en un contexto familiar tan difícil y el vivir en una pequeña localidad rural lo volvía un tanto más complicado de lo que ya de por sí era pero a pesar de todo él se esforzaba por además de poner un techo sobre su cabeza y comida en la mesa brindarle todo lo que emocionalmente la chica necesitara y que tuviera una vida lo más normal y completa posible a pesar de la ausencia de su madre así que aquel día en su cumpleaños número 14 annie esperaba a que su padre la recogiera de la escuela pues sabía que al ser un día especial la llevaría a comer hamburguesa patatas fritas y malteada a una cafetería sobre la carretera que ella adoraba pero cuando la camioneta de su padre apareció en el horizonte annie supo que algo andaba mal su padre conducía de manera errática y a una velocidad más elevada de lo normal el hombre frenó el vehículo torpemente en frente de la escuela haciendo chirriar los neumáticos contra el asfalto annie subió al asiento del copiloto de la camioneta y notó a su padre agitado y consternado algo andaba mal con él de hecho su papá no la felicitó por su cumpleaños ni la saludó ni le preguntó cómo le había ido en la escuela nada usualmente el padre de annie era muy atento en ese sentido pues buscaba que ella no tuviera ninguna carencia emocional a pesar de la ausencia de la madre por ello a la entonces chica le resultó tan extraño que su padre se comportara de esa manera así sin decir nada apenas annie cerró la portezuela de la cabina de la camioneta 4x4 su padre aceleró y se pusieron en marcha al restaurante para almorzar antes de que annie pudiera decir algo o preguntarle a su padre por su inusual comportamiento éste comenzó a hablar como si estuviera en estado de shock de manera muy acelerada y con la mirada perdida en el camino no miraba a annie cuando hablaba como si estuviera hablando solo era extremadamente raro el hombre estaba asustado eso era pero por qué el padre de annie estaba hablándole sobre las nuevas reglas que tendría que seguir ella de ahora en adelante le dijo que ya no tendría permitido salir de la casa cuando se estuviera poniendo el sol y si quería salir por la mañana tendría que ir acompañada por él sin excepción y ya no podría rondar los terrenos aledaños a su propiedad cualquier otro adolescente se hubiera molestado de inmediato y hubiera renegado comenzando un pleito con su padre en ese momento pero no annie pues ella era una chica extremadamente tranquila apenas y tenía amigos y estos no vivían cerca de su casa por lo que ella no solía salir prefería estar adentro leyendo o escuchando música por eso le resultaba aún más extraño casi inentendible lo que le estaba diciendo su padre y el hombre estaba en tal estado de shock sumamente alterado que repetía una y otra vez que ella ya no iba a poder salir agitado y perturbado sin darle la oportunidad a su hija de hablar hasta que llegaron al restaurante cuando annie y su papá se sentaron a la mesa y ordenaron su comida él comenzó a tranquilizarse y poco a poco fue volviendo a la normalidad para cuando su orden de dos hamburguesas con queso papas fritas y malteada de chocolate para la chica y de fresa para su padre el hombre ya se había calmado por completo mientras comían él se disculpó con annie por su extraño comportamiento y la descortés forma en la que le había hablado annie le dijo que no se preocupara y esta vez si le preguntó a su padre por qué estaba actuando así a lo que él respondió que antes de salir de la propiedad para ir a recogerla de la escuela había visto algo que rondaba el terreno al recordarlo la mirada del hombre se perdió en la nada y annie cotejó que lo que sea que haya visto había perturbado a su papá hasta el punto de traumatizarlo y por eso había actuado así annie le preguntó que qué había visto su padre sostuvo su hamburguesa con manos temblorosas y se le secó la boca guardó silencio durante interminables segundos reviviendo la escena dentro de su cabeza como si estuviera reviviéndola un oso fue lo que respondió después de un largo tiempo pero sin ver a los ojos a annie cuando lo hizo después el hombre se llenó la boca de papas fritas y cambió de tema preguntándole a su hija cómo le había ido en la escuela en el día de su cumpleaños ella le respondió y en cuestión de segundos a ambos se les olvidó el tema y rieron y charlaron durante el siguiente par de horas en aquella cafetería rural de Idaho al atardecer llegaron a la casa cuando descendieron de la camioneta annie notó que su papá se comportaba extraño de nuevo volteando para todos lados y hacia los terrenos boscosos que colindaban con su casa como si buscara a alguien o a algo al entrar un grupo de personas gritaron sorpresa al unísono en la sala de la casa eran familiares y amigos de annie que le habían organizado una fiesta para celebrar su cumpleaños así que la chica y su padre pasarían el resto de la tarde riendo y festejando y olvidaron el asunto de eso que rondaba la propiedad y que su padre había visto unas horas antes pasaron dos años desde este día y a annie se le olvidó por completo este extraño episodio con su padre y demás está decir que jamás vio ningún oso cerca de su casa en esos dos años pero una noche a eso de las 11 cuando ella ya tenía unos 16 años estalló la bomba metafóricamente hablando esa noche annie estaba dormida en su cama cuando de pronto la despertó una luz que entraba por su ventana la cual tenía la cortina abierta como de costumbre la luz que la había despertado era la luz de la planta baja su habitación se encontraba en el primer piso justo arriba de la entrada principal cuenta annie que en esa casa en la que vivía con su padre tenían dos luces en la entrada principal una que se encontraba afuera en el porche justo afuera de la puerta y otra dentro de la sala principal de la casa cuyo apagador estaba justo al lado de la puerta de entrada cuando ella o su padre llegaban a la casa de noche lo primero que hacían era encender dicha luz accionando el interruptor que estaba al lado de la la puerta la luz que se había encendido era justamente esa la que podía encenderse únicamente desde adentro de la casa a annie se le hizo extraño que le encendieran a esa hora pero intuyó que su padre debió haber bajado por un vaso de agua o algo así viéndose forzado a encender la luz de la sala por alguna razón annie se extrañó aún más cuando la luz se apagó tan sólo dos segundos después de que se hubiera encendido y después de unos dos o tres segundos más volvió a encenderse y luego apagarse otra vez entonces la luz de la sala comenzó a prenderse y apagarse frenéticamente alguien estaba jugando con el apagador de la luz como un niño annie podía escuchar claramente el switch siendo accionado por alguien pues como te dije la puerta principal de la casa estaba justo debajo de la habitación de la chica y la pared sobre la cual estaba el apagador de la luz era exactamente la misma pared sobre la cual estaba apoyada la cabecera de la cama de annie la chica se despertó por completo intrigada por lo que estaba ocurriendo porque su padre estaría jugando de esa manera con el apagador a esas horas de la noche quizá lo estaba probando y en ese instante otro sonido se hizo presente en la planta baja pero afuera de la casa justo en el porche un sonido como de un animal aunque annie una chica que había vivido en el campo toda su vida no pudo reconocerlo dice que era como un guap o guap o guap similar al sonido que haría un sapo pero hecho por un animal muchísimo más grande y gradualmente el sonido que fue haciéndose más y más intenso fue pasando de un guap o guap o guap a una suerte de gruñido encrechendo hasta que un fuerte y gutural rugido estalló justo en la puerta de la casa era un animal el que estaba haciendo esos sonidos de eso no le quedaba duda pero qué animal era ese dice annie que jamás en su vida ha escuchado a un león rugir en la vida real incluso siendo ya una anciana pero ha visto vídeos y documentales de éstos y dice que el rugido que escuchó aquella noche en la puerta de su casa era muy parecido al rugido de un león casi por instinto al escuchar esto annie se sentó sobre la cama arrojando las cobijas sabía que algo malo estaba por ocurrir dice que la única forma en que puede describir el miedo que sintió al escuchar ese sonido tan cerca de ella era como se siente una presa cuando se topa de frente con un depredador en el bosque ella lo había presenciado muchas veces siervos huyendo de lobos o de osos había visto el miedo y la alerta en los ojos de las presas casi como si pudiera leer sus pensamientos correr o morir justamente eso fue lo que sintió annie en ese momento se sentía como una presa ante un depredador en eso escuchó que su padre saltó de la cama salió corriendo de su habitación y voló por el pasillo para después bajar las escaleras a trompicones no era su padre quien apagaba y encendía la luz de la sala pues éste había estado dormido todo el tiempo entonces quién lo hizo quién diablos estaba abajo en la sala de la casa antes de pasar a la parte más aterradora de esta historia real por favor dale like a este vídeo y suscríbete a mi canal si te está gustando mi contenido no olvides suscribirte también a mi canal secundario aquí en youtube rix y los amos del multiverso si quieres pedir tu ejemplar de mi libro la orden de camasots solamente haz clic en el enlace que te deje en la descripción del vídeo o puedes buscar directamente el título en amazon.com hay entregas a todo el mundo y a un precio más que accesible sígueme también en instagram facebook spotify y tiktok y si quieres compartir tu experiencia paranormal conmigo envíame la a necronomicon relatos arroba gmail.com o a mi número de whatsapp el 56 38 00 03 45 y yo la contaré en el canal ahora sigamos adelante con la historia annie se ocultó bajo la cama en ese instante sin saber qué más hacer escuchó a su padre detenerse en la escalera sin llegar jamás hasta la planta baja después su padre lanzó una maldición cosa muy extraña pues él odiaba las groserías y jamás las usaba la voz del hombre temblaba de miedo sea lo que sea o fuera quien fuera que su padre hubiera hallado en la planta baja de la casa lo había aterrado el hombre maldijo tres veces más repitiendo las palabras estaba en shock annie lo sabía pero antes de que pudiera preocuparse por su padre escuchó varias detonaciones del arma de éste había disparado varias veces de manera errática por miedo más que por supervivencia annie entonces se congeló bajo su cama como una estatua sentía la sangre en sus venas helada y temblaba como gelatina sin poder controlarlo después de los disparos escuchó a su padre atravesar la sala corriendo y luego abrir la puerta de madera y el mosquitero de un golpe para después lanzar un par de disparos más al aire mientras gritaba como intentando asustar a un animal o algo así fue ahí que annie se calmó un poco y se imaginó que quizá la puerta de la entrada se había quedado mal cerrada y un oso se había metido a la casa y su padre lo había hallado en medio de la sala o algo así y por eso había disparado para asustar al animal unos minutos después el padre de annie subió corriendo y abrió de golpe la puerta de la habitación de la chica ella vio sus pies descalzos desde debajo de la cama y salió de su escondite el rostro de su padre reveló un alivio tremendo al ver que la chica estaba bien aunque todavía cargaba su escopeta ambos se abrazaron y casi de inmediato el hombre llamó a la policía los atendió en la sala de la casa con annie presente parecía como si el hombre quisiera que ella estuviera presente al momento de dar su declaración a los policías como para darle veracidad y contar así con un testigo no quería que los policías pensaran que estaba loco que había estado ebrio o algo así por lo mismo annie escuchó absolutamente todo lo que su padre les narró a los policías sobre lo que había ocurrido minutos antes según lo que contó su padre al bajar a la sala vio que a través de la ventana abierta la cual se encontraba justo al lado de la puerta principal estaba entrando lo que parecía ser un brazo humanoide pero larguísimo imposiblemente largo de hecho además de muy fornido y cubierto por pelaje que en la oscuridad se veía oscuro quizá era de color marrón negro o café este brazo era tan largo que con la mano su dueño estaba encendiendo y apagando el interruptor de la luz alternadamente el cual estaba completamente del otro lado de la puerta a más de un metro de distancia desde la ventana o sea que el antebrazo de quien fuera que estaba en la ventana jugando con el interruptor debía medir poco más de un metro solamente el brazo incapaz de creer lo que estaba viendo el padre de annie abrió los ojos lo más que pudo y gracias a los intervalos breves en los que la luz se encendía pudo ver a través de la ventanita que estaba en la puerta el rostro del intruso que estaba en su porche metiendo su brazo y su mano a través de la ventana de la sala al interior de la casa en palabras de su padre el rostro era y cito demoníaco con ojos completamente negros similar a un simio pero deforme y mucho más grande que un gorila al verlo comenzó a disparar contra la puerta esperando que las balas atravesaran la madera y le dieran al ser a la altura del pecho pero al escuchar las detonaciones la criatura salió huyendo a toda velocidad hacia el bosque circundante el padre de annie salió corriendo al porche para rematarlo pero ya no vio a la criatura por ningún lado en los dos o tres segundos que le había tomado a él llegar hasta la puerta y abrirla el ser se había esfumado por completo además notó que no había rastros de sangre en el suelo del porche y tampoco huellas la razón era que las balas no habían atravesado la gruesa madera de la puerta y se habían quedado ahí atoradas los policías lejos de desestimar la declaración del hombre le creyeron y uno de ellos el sheriff le dijo en tono amable y comprensivo mire tenemos uno o dos reportes de sucesos similares al año simplemente ignoren a estas criaturas y si los vuelven a ver aléjense de ellas no se acerquen y les haga nada déjenlos en paz hasta que se marchen usualmente no entran a las casas su caso es muy particular escuche no levantaré un reporte sobre lo que ocurrió aquí esta noche solamente tenga cuidado al escuchar esto de voz del sheriff el padre de annie se molestó y corrió a los policías de su casa pues aunque le creyeron decidieron no hacer nada al respecto a la mañana siguiente tanto él como annie estaban ya más tranquilos y él la llevó por un helado de fresa estando ahí le contó lo que había visto dos años atrás el día de su cumpleaños aquel que él había actuado tan raro según lo que le contó su padre aquel día justo antes de salir hacia la escuela por annie venía conduciendo a bordo de su camioneta por el terreno enorme que tenían sus vecinos en este terreno había un enorme arenero y justo el hombre venía pasando por ahí a lo lejos el padre de annie vio algo enorme una figura de color negro que estaba como encurvada sobre la arena bajo el radiante sol de aquella tarde a plena vista nuestro amigo pudo ver que esta criatura tenía pelaje de color oscuro infiriendo de inmediato que se trataba de algún animal pero no podía encontrarle forma era enorme y corpulento y como estos vecinos criaban cerdos dedujo que se trataba de uno de estos animales que se había salido del corral y andaba deambulando por el terreno pero cuando se acercó aún más a bordo de su camioneta lo vio claramente aquello no era ningún cerdo era una figura gigantesca de forma humanoide cubierta por un espeso pelaje negro el padre de annie lo describió como un ser de brazos anormalmente largos y hombros extremadamente anchos más que los de cualquier físico culturista que él hubiera visto en la televisión parecía no tener orejas o si las tenía estas eran muy pequeñas y estaban cubiertas completamente por el pelaje de la criatura por cierto la coronilla del ser era completamente calva pero tenía pelo en los costados como patillas que se conectan con la barba y en la parte trasera de la cabeza como un hombre que se está quedando calvo y se deja la barba la piel debajo del pelaje y en las zonas en donde no tenía pelo este ser también era de color negro como la de los gorilas el hocico de este extraño primate era muy largo y de labios delgados la criatura estaba acuclillada en una posición extraña similar a un simio y estaba haciendo un agujero en la arena al percatarse de la presencia de la camioneta del padre de annie el ser se molestó mucho y se acercó a gran velocidad al vehículo en palabras del hombre corriendo como un caballo aquí a annie no le quedó claro si la criatura galopó a cuatro patas o si lo hizo a una velocidad a la que lo haría un caballo el hombre aceleró aterrado y a pesar de lo rápido que iba la criatura le mantuvo el paso sin problema decidido a atacarlo mientras emitía un sonido espantoso como un grito similar al de un babuino muy agudo el padre de annie salió huyendo y agarró carretera rumbo a la escuela de la chica rezando porque cuando volvieran esa criatura ya se hubiera ido qué era eso un gorila que andaba suelto un monstruo del bosque al regresar mientras la fiesta sorpresa de cumpleaños de annie se llevaba a cabo en el interior de la casa el padre de la chica fue a buscar a su vecino y le contó lo que había ocurrido antes de ese día juntos fueron a ver el lugar en donde había visto al primate desconocido y en efecto había marcas de que algo o alguien había enterrado o desenterrado algo cubriendo el agujero con arena el vecino se sinceró con el padre de annie y le confesó que ya en dos ocasiones él había visto al ser que le describía y de hecho parecía ser que había más de uno al primero lo había visto dormido una noche acurrucado sobre su tractor pero al hombre le dio pavor ir a despertar o a cazar a la criatura pues como ese sujeto era un fanático religioso estaba convencido de que era un demonio del infierno que vigilaba su casa para poner a prueba su fe cristiana y la segunda ocasión él y su esposa vieron a otro ser de menor tamaño pero idéntico salir corriendo de su casa un día que ellos volvían de la iglesia cargada con objetos que había robado de la propiedad al desenterrar en el lugar en donde vieron a la criatura el padre de annie y su vecino hallaron varios objetos ahí enterrados entre ellos varios imanes que estaban sobre el refrigerador así como una fotografía de annie que había sido robada de la casa sin que su padre se hubiera dado cuenta hasta ese momento este último elemento hizo que se le helara la sangre al padre de annie porque había una foto de ella ahí enterrada y quien la había tomado de la casa y además había como seis o siete figuras de ángeles que habían sido robadas de la casa del vecino y estaban ahí enterradas era algo espeluznante el ver a estos ángeles ahí y el pensar por qué la criatura sentía cierta afinidad por dichas figurillas el hecho de que tuviera las figuras de los ángeles enterradas terminó de convencer al vecino de que esta criatura era un demonio pues decía que lo que quería era sacar las figuras religiosas de su casa para dejarlo a él sin ninguna protección divina pero el padre de annie jamás creyó esto pues él cree que se trata de algo entre humano y animal que habita en los bosques tú qué piensas cuál es tu postura respecto a las criaturas tipo bigfoot comenta tu opinión abajo en la caja de comentarios deja tu like y comparte este vídeo suscríbete a mi canal y activa la campana de notificaciones para que youtube te avise cuando suba un nuevo vídeo suscríbete también a mi canal secundario en youtube rix y los amos del multiverso si quieres tu ejemplar de mi libro la orden de camasots solamente haz clic en el enlace que te dejé en la descripción de este vídeo o busca el título directamente en amazon.com hay entregas a todo el mundo y está un precio más que accesible sígueme en instagram facebook spotify y tiktok y si quieres que cuente tu experiencia paranormal o la de algún conocido mándamela a necronomicon relatos arroba gmail.com o a mi whatsapp que es el 56 38 00 03 45 esto fue el grimorio de rix y el caso del bigfoot de idaho nos vemos en la oscuridad y y y y